3S con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial y AgroSuper y su movimiento Me Haces Bien presentan Calidad de Vida. ¿Sabía usted que un nódulo en la tiroides de un hombre tiene mayor probabilidad de cáncer que en una mujer? La glándula tiroides regula principalmente nuestro metabolismo. Se localiza en la base de la garganta y está formada por dos lóbulos en forma de mariposa. Es muy importante consultar la aparición de cualquier nódulo en la zona del cuello, ya que se puede tratar de un tumor en la tiroides. Este es nuestro tema de hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a nuestro programa Calidad de Vida por las pantallas de 13C. Esta semana tenemos como invitado al doctor Pedro Becker, que es endocrinólogo en la Clínica Las Condes. El doctor Becker estudió en la Universidad de Chile, fue profesor ahí y hizo una estadía en Houston, en el hospital MD Anderson, y donde nos conocimos en esos años con Pedro y yo también estaba allá. Básicamente con el doctor Becker queremos conversar hoy día de cómo enfrentar los tumores del tiroides. Pedro, bienvenido. Gracias por tu presentación, Carlos. Sí, este tema de tumores tiroidios se nos presenta a nosotros endocrinólogos con bastante frecuencia. Incluso existe la idea en el ambiente médico y no médico de que tal vez haya aumentado incluso las incidencias de cáncer de tiroides. No tenemos estudios hechos en Chile al respecto, y solo en algunos países los hay. Lo que sí es cierto es que vemos más cáncer de tiroides que lo que veíamos hace algunos años, si comparamos con unos 10 años atrás. Pero puede que la razón no esté en una mayor incidencia de la enfermedad, sino en una mejor detección de los nódulos por varias razones. Esto es el tiroides, en esta maqueta está representado acá. Esto es la tráquea, este es el cartílago donde están las cuerdas vocales, y este nervio que está atrás es el nervio recurrente, que es el nervio que hace que se muevan las cuerdas vocales. Todo lo que vamos a conversar hoy día pasa aquí. Esta es la mitad del tiroides y aquí estaría la otra mitad. Y lo que quiero señalar es que una persona puede tener un nódulo en la tiroides por muchas razones. Así que una persona puede toser por muchas razones, de que está resfriado, tiene bronquitis, una neumonia o una espina de pescado lo hace toser. Así hay muchas razones por las cuales puede tener nódulos en el cuello. 95% de esos nódulos terminan siendo benignos de una patología no cáncer. Pero hay un 5% que sí son cáncer de tiroides y que es la razón por la cual el 100% de los nódulos requieren ser evaluados para poder decir, este es un nódulo benigno, este es un nódulo con células cancerosas. Y la labor del endocrinólogo es tratar de precisar eso. Para decirle a la paciente, mayor frecuencia en mujeres que hombres, por lo menos el doble o el triple de mayor frecuencia en mujeres que en hombres, decirle, mire, usted está tosiendo porque tiene bronquitis, tome jarabe para la tos, usted está tosiendo porque tiene un espina de pescado, saquémosla. Asimismo, en el nódulo tiroidio corresponde decirle, mire, es posible que su nódulo sea cáncer o defretor. Es cáncer, tiene que operarse, o no es cáncer, en algunos casos operarse igual y en otros, otra conducta. ¿Cuál es la metódica para poder llegar a diagnosticar cuándo es algo peligroso y cuándo no es peligroso? A ver, uno parte, ¿no es cierto?, sabiendo la edad del enfermo, hay edades en que son más frecuentes los tumores, sexo también. Bajo los 15 años son bastante poco frecuentes los cánceres de tiroides. Sobre los 15 se hacen más frecuentes, como les decía, más en mujeres que en hombres. Pero, cuando el hombre tiene un nódulo, ese nódulo, ¿no es cierto?, tiene una mayor posibilidad de ser cáncer. Sobre todo en edades más avanzadas. Lo habitual es que el diagnóstico se hace entre los 35 y los 50 años de edad. Se presentan a veces también en edades más tardías, donde también es más frecuente el cáncer. O sea, teniendo el antecedente si hay o no patología tiroidia en la familia, con la cual puede haber, ¿no es cierto?, factores hereditarios, que en algunos casos apoyan la posibilidad de un nódulo venido y en otros casos apoyan la posibilidad de un nódulo tumoral. Y teniendo en consideración antecedentes de la persona, ¿no es cierto?, en cuanto a lugar en que ha vivido, si ha tenido una suficiente ingesta de yodo o no en su vida, que podrían condicionar una u otra enfermedad. Con eso aclarado o con esa información ya obtenida, examinamos a la enferma y examinamos la tiroides. Y al examinarla nos damos cuenta de las características del nódulo. De qué porte es, qué ubicación tiene, cómo es la consistencia, si se moviliza o no se moviliza bajo la piel, al extenderlo. Y vamos haciendo esta suma algebraica que hacemos los médicos habitualmente, ¿no es cierto? Ojoadeando, ¿no es cierto? Claro, exactamente, ¿no es cierto?, ponderando y uno a otro factor. Lo habitual es que llegamos a esa etapa con una idea. Finalizamos este periodo de historia clínica y de examen físico con una idea, pero no podemos afirmarla. Tenemos que ir a buscar otros elementos y ahí entra el laboratorio y la radiología. El laboratorio, las hormonas tiroideas, que habitualmente en estos nódulos no están alteradas. Lo habitual es que el funcionamiento tiroidio está indemne. Puede haber anticuerpos, antitiroidios que orienten a una enfermedad benigna, tiroiditis crónica, por ejemplo. Si hay un hipotiroidismo, orienta también a la tiroiditis crónica. Puede haber en la ecografía, que es el recurso que más nos sirve en estas circunstancias, ¿no es cierto?, elementos que nos sugieran que el nódulo es benigno o que nos sugieran que el nódulo es maligno. Explícale un poco a nuestro público en qué consiste la ecografía. Casi todo el mundo conoce la ecografía del punto de vista obstétrico, la que se hace a la mujer embarazada para ver las condiciones de la guagua. En este caso se aplica el transductor, así se llama el instrumento que se aplica en la superficie del cuello, para ver la tiroides y se puede aclarar mucho más lo que uno ya obtiene con el examen clínico. Se ve el tamaño de la tiroides y se ve las características del tejido tiroidio, del órgano tiroides. ¿Cómo es? Si esa glándula tiroides está solo enferma porque tiene un nódulo, o es toda ella la que está enferma y el nódulo es un agregado. Ya visualizado el nódulo, las medidas de este son importantes. Los nódulos a más grande es más posible que sean, ¿no es cierto?, tumorales malignos. Se puede ver el contenido, si es sólido o si es líquido. Se puede ver si tiene o no una cápsula, lo cual puede ser orientador también, ¿no es cierto?, a la benignidad o malignidad de ello. Y se puede ver, muy importante, si tiene o no arterias y venas en su interior. Si las arterias y venas están en la periferia, como habitualmente ocurre, es más probable que sea benigno. Si hay circulación en el interior del nódulo, quiere decir que ese tejido ha requerido ser oxigenado y alimentado y tiene un carácter más probablemente maligno. Por último, hay unas microcalsificaciones similares a lo que se ve ocasionalmente en el cáncer de mama que también son bastante indicativas de un tipo de los cánceres de tiroides. Quiero detenerme un minuto en la ecografía. Esto que se ha planteado como una mayor incidencia de cáncer de tiroides y que yo les decía que tal vez no sea una mayor incidencia, sino una mayor pesquisa, está basada en la ecografía. Cuando no teníamos ecografía, dependíamos de nuestras manos, ¿no es cierto?, la sensibilidad del examinador para detectar nódulos. Pero hay muchos nódulos que no se asoman a la superficie de la tiroides, que están en su interior, que no hacen eminencia, ¿no es cierto?, para ser palpados. Incluso algunos bastante grandes. Claro, por ejemplo, un nódulo que está aquí atrás. Exactamente. ¿No es cierto?, no se va a lograr ver adelante. No hay cómo saberlo. No hay cómo saberlo. Efectivamente. Vamos a hacer un minutito de receso y seguimos con esta conversación tan interesante. De vuelta a nuestro segundo bloque de nuestro programa, vamos a dejarles con unos consejos de AgroSuper y su movimiento Me Haces Bien para una Vida Sana. Si ya finalizó su dieta, bajó esos kilos de más y ahora le preocupa el temido efecto rebote, con algunos tips podrá mantener su peso ideal y no volver a recuperar esos kilos que tanto le costó bajar. No se salte ninguna comida. Si tiene hambre, debe comer. Opte por platos livianos, como ensaladas, jugos naturales o frutas. También puede aplicar esta regla si le da hambre entre comidas. Continúe practicando ejercicios, no para bajar de peso, sino para mantener su figura, musculatura y sentirse mejor. Estos fueron los consejos de AgroSuper y su movimiento Me Haces Bien. Y si quieres saber más, visite la página de AgroSuper. ¿Qué opinas tú, Pedro, del efecto rebote, esto de que la persona baja de peso y después los vuelva a recuperar incluso más? Es un tema muy... Porque eso es algo que tú ves todos los días. No, con mucha frecuencia. No, yo te diría que ese efecto rebote que muchas personas achacan al medicamento que se usó. Y yo creo que es un poco otra cosa. Algo tiene que ver con el medicamento. Pero, si una persona que está con un sobrepeso hace una dieta estricta, muchas veces apoyada por un medicamento que inhibe el apetito, y de repente otras cosas, las cuales los endocrinadores no somos muy amigos, ¿no es cierto?, como diuréticos, laxantes, ¿no es cierto?, y anfetamínicos. ¿Por qué no decir todo eso, no es cierto? Bueno, esta persona va a bajar de peso. El momento que esta persona baja, ¿no es cierto?, y reduce, supongamos, 10 kilos de peso, y se encuentra muy contenta con su nueva figura, y suspende medicamento, ¿no es cierto?, el medicamento o los medicamentos, pero, si también desgraciadamente suspende la actividad física, que a lo mejor desarrolló, y sobre todo suspende la dieta, va a volver a subir de peso. O sea, pero no tanto porque el medicamento era malo, sino porque... Come más de lo que gasta. Vuelven a comer como comían antes. O sea, reinician, ¿no es cierto?, una alimentación mal sana, que inicialmente es la que los había llevado al sobrepeso. Bueno. Es una cosa más de ese tipo. Siguiendo con nuestro tema, que era el tiroides, yo te invito a que conteste una pregunta a nuestro público en la calle. Doctor, ¿el cáncer de tiroides se puede ramificar? ¿Se puede ramificar ese cáncer a futuro? Sí, señor, sí puede. El cáncer de tiroides, y esto también es una cosa sabida por nuestro público en general, es de los que mejor se portan de los cánceres. Se dice que el cáncer de tiroides es responsable de la mortalidad de menos del 1% de todos los cánceres. Pero, ocasionalmente se porta mal, no es una verdad absoluta esta, no es un dogma, y ocasionalmente se ramifica. Afortunadamente, el cáncer de tiroides que con mayor frecuencia se presenta, que se llama papilar, corresponde alrededor de un 70% de los cánceres de tiroides, se ramifica básicamente al cuello de la persona, a los ganglos del cuello. Muy rara vez más allá. No puedo señalar que nunca ocurra, pero lo habitual es que sea ramificación a los ganglios del cuello, muchos de los cuales son extirpados en el mismo procedimiento quirúrgico, y si eso se reactiva más adelante, vuelve a presentarse en el cuello. Los otros tipos de cánceres de tiroides pueden ramificarse a otras localizaciones. El segundo cáncer de tiroides en frecuencia es el que se llama folicular, alrededor de un 20-25%, y este sí, fuera de ganglios del cuello, se puede ramificar, extender a otras zonas del cuello, tráquea, y la... Néstor, la tráquea, esto de acá, sí, claro, las regiones... Y los ganglios del cuello acá... Exactamente. También se puede extender al pulmón y al hueso. Son extensiones, ¿no es cierto?, que complican la evolución de este cáncer, pero que afortunadamente hay recursos para que sean tratados, ¿no es cierto?, y muy bien tratados, y los resultados siguen siendo bastante buenos. De ahí pasamos al cáncer medular de tiroides, que afortunadamente es un porcentaje muy pequeño, muy bajo. Bajísimo, bajísimo, será un 3%, una cosa así, ¿no es cierto?, que tiene un comportamiento más maligno que los otros, y el que es realmente malo, es uno que se llama anaplástico, indiferenciado, porque son células que no se han desarrollado adecuadamente, y que es el único que tiene un comportamiento de cáncer... Mortal, mortal 100%. Exactamente. Claro, y eso va a depender mucho, ¿no es cierto?, de cuán pronto lleguemos nosotros al diagnóstico. Ah, por supuesto. Eso, y además, que se haga un tratamiento adecuado. Es importante que se pueda hacer un tratamiento adecuado. Muchas veces el bocio se esconde hacia el tórax. Entonces, ayer operamos a un enfermo en la tarde, y se extendía hasta el corazón el bocio, hasta el corazón, y logramos sacarlo desde arriba, estirparlo de forma completa, y afortunadamente salió, porque cuando está duro y pegado es muy, muy difícil, y hay que abrir el esternón. En este caso, no fue necesario abrir el esternón. Qué bueno. ¿Cómo sería el tratamiento ideal que debe hacerse en un cáncer de tiroides para que sea de buen pronóstico? Porque si se trata mal, va a ser de mal pronóstico. Lo básico, lo primario, es la cirugía, ¿no es cierto?, adecuada. Por cirugía adecuada, me refiero a varios puntos. Primero, hecha por el cirujano adecuado, que es el especialista en cirugía de caras y cuello. Hay muy buenos cirujanos. Recuerdo la anécdota de un paciente mío, que me dijo, una paciente hace muchos años, me dijo, ¡ay, qué rico! Mi padrino es el doctor Kaplan. Le voy a pedir al que me apelé. Le dije, ¡momentito! Si tú tienes que hacer un trasplante de corazón, ahí vamos a ver a tu padrino. Tu cáncer de tiroides lo pere un cirujano de cuello. Bueno, un cirujano de cuello, ¿por qué? A ver, no solo por la estresa quirúrgica, sino porque sabe qué es lo que se debe hacer. El concepto. ¿No es cierto? El concepto, ¿qué se hace si es un nódulo en un lóbulo tiroidio? Si hay nódulos pequeños en el otro lóbulo. El cirujano de cabeza y cuello tiene ese concepto. Se hace una tiroidectomía total, una vez que el patólogo confirma que es cáncer, se hace, ¿no es cierto?, un examen de los ganglos del cuello, que también el patólogo hace notar si hay cáncer o no, y el cirujano avanza en esta extirpación de ganglos hasta que tiene la certeza que ya no hay ramificación a los ganglos. Y después de eso, viene un tratamiento complementario con yodo radioactivo. Aprovechamos el hecho que la glándula tiroide usa el yodo como materia prima para fabricar las hormonas, la famosa T3 y T4. Son tres átomos de yodo en la molécula, o cuatro átomos de yodo en la molécula. Le damos yodo con radioactividad, ¿no es cierto?, para que cualquier célula tiroide que exista, remanente de la cirugía, benigna, maligna, capte ese yodo y se autoinradia, se destruya. Es como un misil a la célula cancerosa. Ese sería como el tratamiento ideal futuro para cualquier tipo de cáncer. Sí, señor. Sería como el prototipo, digamos. Y en este caso, fíjate que se lleva haciendo de hace muchos años que se usa, ¿no es cierto?, más de 20 años se utiliza y con buenos resultados. Fuera de eso, lo importante, ¿no es cierto?, la cirugía bien hecha, el tratamiento con yodo radioactivo, y lo que usamos como tratamiento para tratar la falta de hormona tiroidea, que es la hormona tiroidea, la levotiroxina, el eutirox, ¿no es cierto?, fuera de servir para suplir todas las necesidades de hormona tiroidea, eso inhibe a la hormona de la hipófisis que estimula al tejido tiroideo. O sea, con eso inhibimos el estímulo. ¿Por qué?, porque si existe una célula tiroidea en ese momento, cancerosa, no queremos que al cabo de un año hayan dos y después hayan cuatro, ¿no es cierto?, esta progresión exponencial de la célula cancerosa. ¿Cómo llega a la dosis de eutirox con la que te va a quedar permanentemente el enfermo? Porque ese es un proceso, la gente cree que se va a nover y el endocrinólogo, después que nosotros lo operamos, demora mucho tiempo en llegar a la dosis. ¿Cómo vas llegando tú a la dosis? Bueno, contarte un poquito de historia. Cuando salieron los preparados estos de hormona tiroidea, venía la recomendación, entre otras cosas FDA o laboratorios, de que usaran una cantidad de microgramos por kilo de peso, tal como la pisilina en los niños chicos. Fracaso rotundo, porque en unas personas teníamos dosis muy altas y en otras muy bajas. Después vino una recomendación que era por metro cuadrado en superficie corporal. Existe un gráfico en que eso se calcula, ¿no es cierto?, también fracaso. Lo que hemos visto y lo que hacemos ahora último es que a cada persona le damos una dosis que estimamos adecuada, un poquito bajo ese número para no pasarnos. No nos importa demorarnos un mes más en llegar a la dosis óptima, tratamos de no pasarnos porque en la gente mayor puede haber taquicardia, puede haber alguna arritmia, puede haber temblor. En una señora, después de la menopausia, se pierde más calcio de la habitual, etc. Entonces partimos un poquito bajo y nos vamos acercando, midiendo exámenes. Es como la sintonía en las antiguas radios, ¿te acuerdas? La sintonía fina. La sintonía fina. Fíjate que le damos la dosis y medimos las hormonas tiroideas y sobre todo el nivel de la hormona de la hipófisis, porque esta es la que nos interesa anular. Cualquier persona que tenga la enfermedad hipotiroidismo de cualquier otra causa, tratamos de que mantenga esa hormona en el rango normal. Cuando se trata de cáncer de tiroides, el objetivo es que esa hormona esté bajo el mínimo. Si el mínimo es 0,4, bajo eso de todas maneras para que no haya un estímulo sobre la célula tiroidea. Esa es la forma que lo hacemos. Esa es la forma ideal del tratamiento. Ahora, esto se presta a algunos malentendidos. Cuando tenemos que, nos demoramos un poquito más en llegar a esto, el paciente piensa que el doctor nunca le achunta su dosis. Y el paciente piensa, pucha, esta señora que... Este doctor me está citando muchas veces. Sí, y nosotros pensamos que esta señora no se estabiliza en su dosis. Pero la verdad es esa. Necesitamos hacerlo con precisión. Sobre todo en el cáncer de tiroides. No tanto así en el hipotiroidismo. Una última cosa, Pedro. Hoy día han salido algunos productos que pueden suspender ese tiempo de suspensión de hormonas después de la cirugía. Normalmente, uno opera al paciente de tiroides, tiene que esperar más o menos un mes para que el endocrinólogo pueda darle el yodo radioactivo. Actualmente, hay medicamentos que acortan eso. Sí, claro. Muy interesante. Después de la operación, que el enfermo queda sin tiroides, demora aproximadamente cuatro semanas en desaparecer de su organismo los niveles de hormonas tiroideas. Y de aumentar los niveles de esta hormona hipofisaria a niveles adecuados para eliminar esta estimulación. En ese periodo, el paciente se siente mal, sobre todo la última semana muy decaído. Existe actualmente un TSH que está originado en ingeniería genética, que permite hacer eso bastante antes y nos ha resuelto un problema muy importante. El problema que tiene un poco es que es caro. Es muy caro, ¿no es cierto? Nuestras ISAPRES no lo cubren habitualmente porque no tiene código de FONASA. Yo sé que la Sociedad Chilena de Endocrinología está presionando al Ministerio de Salud para incorporarlo a FONASA. Es un tratamiento importantísimo al cáncer de tiroides y se obtienen muy buenos resultados. Se evita un problema serio. Bueno, Pedro, te queremos agradecer tu presencia en nuestro programa en forma tan educativa y tan clínico. Y de esta forma nos queremos despedir y agradecemos a los auspiciadores de nuestro programa porque ellos hacen posible esta función cultural y educativa que creemos que es tan importante en nuestra sociedad y en nuestros medios televisivos. Pedro, nuevamente, muchas gracias y a ustedes los esperamos la próxima semana, siempre los martes a las 10 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!